Lo que van a ver es escalofriante, Tito Torbellino frente a una cámara, pareciera un macabro presentimiento, se lo vamos a mostrar en su totalidad. Corrimos peligro, yo andaba por allá de vacaciones en Cancún, acabamos de llegar, ahí nos vemos mañana, toda la gente que estaba esperando que no íbamos a estar aquí, mañana aquí íbamos a estar, ya estamos aquí en el museo, allá nos vemos en el hipódromo, son puros chismes, no hagan caso a las cosas y el que me ha amantado, anda preocupando a la familia y a toda la gente por allá, no pasó nada, son puros rumores, aquí estamos, gracias a Dios no ha pasado nada. Ahí lo vamos a hacer de nuevo, para que lo escuchen y ahí nos vemos mañana al baile, los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a toda mi familia, a toda mi gente por ahí de Phoenix, Arizona, no tengo chance ni de hablar con mi mamá, todo está bien, estamos vivos, no pasó nada! Andamos, andaba enfiestado, yo cuando recibí la llamada en Cancún, todo bien, no pasó nada, estamos aquí, gracias a Dios, muchas gracias a toda la gente que se preocupó, que estuvieron hablando, su mensaje, Facebook, todo, toda la gente que estuvo pendiente de mí, muchas gracias, no pasó nada, es una falsa alarma, nos vemos mañana, saludazos. Que increíble, había un presentimiento, había amenazas y él lo desmiente, todos estamos aquí vivos, no pasó nada. El último video que hizo él, frente a una cámara, antes de su muerte, del asesinato en Ciudad Obregón, esto ocurrió en Hermosillo, horas antes, iba a llenar el palenque con la gente que lo adoraba. Y llegó la hora de despedirnos, los dejamos con otro éxito de Tito Torbellino, así cantaba Tito, tus caprichos. Buenas noches. Si te pregunto qué tienes y me contestas que nada, que insegura y una bronca del tamaño de una falda, ya me arraste con tus celos y tus falsas amenazas. Donde quiera que te enojas, te pegas cada emulada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!